Este es el momento en que Chacarita Junior va a abandonar el hotel para dirigirse a la cancha de Boca Junior. Falta muy pocos minutos para el partido. Entiendo que el espíritu de Marcos es el mismo de siempre. Su temperamento lo debe ganar a Chacarita. Por supuesto, nunca obtuvimos una oposición tan meritoria y aunque sabemos que el partido es sumamente importante, pensamos salir a irosos. El profesor Rosín, que es el preparador físico de Chacarita, además estoy segurísimo también que habrá realizado durante estos días un tratamiento muy especial, de orden límico, espiritual, para jugar en esta cancha que es muy difícil. Bueno, igualmente el partido de Boca tiene una trascendencia mayor a los demás, pero en este aspecto no es variado el trabajo. Entendemos que el trabajo se realiza a través de una o más temporadas y no para un solo partido. Profesor, ¿cuántos años tienes? 25 años. Bueno, es así si se quiere profesionalmente la primera vez que sale al plano futbolístico grande. Bueno, yo estoy acá desde hace tres temporadas en Chacarita y la oportunidad que no solo yo, sino casi todas las temporadas en Chacarita tienen para mostrarse al público a veces este año, ninguna duda. Por supuesto. A propósito de hoy, me se muestra este año y que lleve este año en Chacarita. Orif, ¿cómo lo va? ¿Esperaba esta campaña? ¿Esperaba esta gran alternativa frente a Boca de hoy, por ejemplo? Bueno, la campaña en Chacarita no esperaba. Yo solamente, o como todos mis compañeros, los hinchos y los activos, esperaba pacificarnos para nacional entrar entre los seis primeros. Pero se presentó otra oportunidad y vamos a ver a aprovechar. Marcos, ¿qué es para encontrar en la cancha de Boca esta tarde? Un clima bastante especial, ya que Boca no está en condiciones de perder un tercer partido, porque la cosa le complicaría bastante. Y nosotros, porque tampoco estamos en condiciones de perder, porque ya 17 fechas demuestran fehacientemente de que esto no es casualidad. Gracias. Suerte, no lo primero más, porque ya se han ganado la unión. La suerte, profesor. Adiós. Para los jugadores de Chacarita, este es el amanecer del 5 de junio, porque realmente recién está empezando. Un 5 de junio que quizá para García Cambón tenga un sentido muy especial. No solamente porque vuelve a la primera de Chacarita, sino porque precisamente frente a Boca Juniors. ¿Qué espera de este partido? Bueno, la verdad que lo que espero, lo esperan todos mis compañeros. Poder hacer un buen partido, lograr un buen fútbol, y hacer que gane en Chacarita para que sigan en todas las posiciones. Idealmente que la vuelta no es el momento más fácil, sino que es un partido muy difícil, ¿verdad? Bueno, sí, es de ley. Esto es de bien que jugar contra Boca en su propia cancha es un partido realmente muy difícil, así que hay que esperar los acontecimientos. Aquí a su lado, en la habitación, concentrada, está el licio Jorge Petrocelli. ¿Qué se dudaba allá? ¿Es el mejor momento de su carrera y el mejor momento de este Chacarita, Petrocelli? Bueno, creo que sí, que es el mejor de la habitación de carrera, porque yo recién empecé a jugar en Primera División a principios del año pasado, así que voy adquiriendo la experiencia necesaria como para desarrollar el novio en Primera. Ahora, el mejor momento de Chacarita también. Usted sabe que esta obra de Chacarita vino desde hace tres años, de cuando estaban peleando el descenso en el año 67. Ahí se fue formando Chacarita, y se fue formando un grupo humano que al formarse en la mala tiene mucho más valor que formarse en la duela. Así que yo considero que en este momento Chacarita tiene que dar mucho más de lo que está dando, pero sí, es el mejor momento. Es muy difícil, por ejemplo, jugar en un clima como el de la cancha de Boca Juniors. ¿Ustedes una vez jugó en la Primera en la cancha de Boca, o no? No, nunca jugó en la Primera en la cancha de Boca, pero creo que no voy a tener ningún problema. Por supuesto. Gracias, Petrocelli, suerte con esta tarde. Bueno, vamos a ver luego. Gracias, García Carmona. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.